Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Otumba. Estuvimos recientemente en el mes de septiembre, hace aproximadamente un mes, y lanzando un proyecto muy importante para apoyar a todos los productores de artesanías del Estado de México, que es precisamente la marca Hecho en Edomex. Y que habla de este reconocimiento a todas las familias que por tradición se han dedicado a lo largo de muchas generaciones a la producción de artesanías, y Otumba es un lugar especial que participa y que nos hace orgullosos a todo el Estado de México en este sentido. Y un mes después, nuevamente estar por acá en este querido municipio, y quiero agradecerle al presidente municipal, a Mauricio Cid, por recibirnos hoy el día de hoy nuevamente aquí en Otumba. Y quiero también agradecerle porque, como lo mencionó hace un momento Guillermo Legorreta, el presidente municipal nos ayudó para que el camino de acceso a este plantel se pudiera llevar acá. Y le agradecemos ese apoyo porque es un trabajo conjunto en donde entre todos podemos ayudar ayudar para fortalecer estos espacios o para darle más bien viabilidad a estos espacios. Gracias por el apoyo para este camino y le pedimos además que nos ayude a conservarlo en buenas condiciones para que quienes vengan aquí a estudiar, quienes vengan a dar clases, quienes vengan a utilizar este espacio, pues tengan la oportunidad de tener un acceso digno, un acceso en buenas condiciones y le agradecemos el apoyo al presidente municipal. Muchas gracias a Mauricio Cid y gracias a los integrantes del Cabildo que nos acompañan también el día de hoy y que pues trabajan de la mano para ayudar a las familias de Otumba y reiterarles el deseo de que así siga siendo en conjunto con el gobierno del Estado. Quiero saludar a todos los alumnos, a maestras, maestros, a los padres de familia que nos acompañan el día de hoy en un evento muy importante para Otumba. Y primero porque es la primera institución de educación superior que se instala aquí en el municipio de Otumba. Otumba es un municipio muy destacado del Estado, de esta región noreste del Estado que además se destaca por muchas cosas, no nada más sus atractivos turísticos sino también pues la producción de nopal, por ejemplo. Cerca del 58% de la producción de nopal de todo el país se da y se lleva a cabo aquí en el municipio de Otumba. Y también tiene una ubicación privilegiada porque tiene la conexión con el Narco Norte que está muy cerca y eso le permite pues irse desarrollando para convertirse en un espacio de centro logístico, de desarrollo de mercancías, de instalación de empresas. Y para hacer eso necesitamos mano de obra calificada, preparada, jóvenes que estén preparados y que estudien las distintas vocaciones productivas que tenemos en esta región. Por eso me da muchísimo gusto que hoy podamos entregar este plantel del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, la extensión Otumba, en donde los jóvenes que están hoy en día aquí tendrán la oportunidad de seguir estudiando y preparándose en instalaciones que tienen las mejores condiciones para poder hacerlo con 14 aulas en cada uno de los 12 edificios que estamos entregando, son 28 aulas en total, con tres laboratorios, dos de computación, uno de química y que además de darles la posibilidad a ustedes de seguirse preparando, pues sin duda están mucho mejores que las instalaciones donde venían haciéndolo anteriormente. Ya me platicó Mireya, me platicó Aide, perdóname, me platicó Mireya y me platicó Lucía que estaban en aulas prácticamente provisionales y ahí estaban llevando a cabo sus estudios y que no necesariamente estaban en las mejores condiciones para hacerlo. Hoy se pone en marcha este tecnológico que ayuda a Otumba, pero también a toda la región, porque seguramente aquí entre ustedes hay jóvenes de otros municipios y podrán venir de otros municipios. Este plantel servirá para ayudar a los municipios de Acolman, de Ajapusco, Nopaltepec, Temazcalapa, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán seguramente también, por supuesto Otumba, toda la región. La realidad es que nos va a servir para que muchos jóvenes de toda esta zona del Estado de México puedan venir a prepararse y estudiar en este plantel. Y nos da mucho gusto que podamos hacer entrega de este plantel el día de hoy para seguir impulsando la formación de carreras técnicas, que cada vez tienen una mayor participación, cada vez tienen una mayor demanda y cada vez podemos impulsar un mayor número de espacios donde se puedan impartir este tipo de carreras. Quiero hacer una felicitación especial a las mujeres, a las jóvenes que estudian aquí, porque dos de cada tres estudiantes del tecnológico son mujeres. Muchísimas felicidades, nos da muchísimo gusto que las mujeres estén participando cada vez más en estas carreras y que estoy seguro que así seguirá siendo, porque la idea es que para el próximo ciclo, que será en febrero, podamos hacer convocatoria y de una vez con este anuncio de entrega del plantel de Otumba, del tecnológico de Coacalco, queremos hacer una invitación a todos los jóvenes de la región para que se inscriban. Tenemos capacidad de tener aquí, en este espacio, a más de 1.800 jóvenes. Hoy en día son 150 alumnos que estarán estrenando esas instalaciones, pero a partir del mes de febrero, pues queremos que sean mucho más los que lo puedan aprovechar, porque de entrada, ya con estos dos edificios, tenemos la capacidad para más de 1.800 jóvenes que podrán estar aquí preparando, estudiando e incluso poder abrir nuevas carreras, abrir nuevas carreras para que se puedan impartir en este espacio. Hoy tenemos aquí tres ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas computacionales y electromecánica, que son las que están desarrollándose hoy en día, y la idea es que podamos abrir mucho más carreras que nos permitan preparar a los jóvenes de esta región para ayudar a apoyar en todos los sectores que se pueden llevar a cabo en esta zona, como es el sector textil, el químico, fabricación de muebles, agroindustrial, logística, transporte. Bueno, incluso con quienes están estudiando ingeniería electromecánica, pues pueden ayudar también a diseñar sistemas de riego que ayuden a fortalecer las capacidades que hoy en día tiene el campo para la producción de lo que se hace aquí en Otumba y en toda la región. Y eso es parte de la aplicación que ustedes mismos pueden estar desarrollando a lo largo de su formación en estas instituciones, que nos da muchísimo gusto y que nos ayuda a seguir creciendo los tecnológicos que tenemos en el Estado de México. Hoy en día tenemos 15 tecnológicos en el Estado de México, en donde se llevan a cabo y, bueno, en particular en el de Coacalco, son 11 programas educativos el que tiene el de Coacalco, con más de 5 mil alumnos, y este nos va a permitir ampliarlo a cerca de casi 2 mil alumnos más y sobre todo seguir ayudando a esta región para que tengamos esa posibilidad. Y quiero también compartirles que esto es parte de un esfuerzo que venimos haciendo para ampliar los espacios educativos en todo el Estado. En particular, en esta región, llevamos ya, recientemente entregamos tres nuevos edificios de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Colman, que la realidad es que también fue una inversión muy importante para poder ampliar la oferta educativa de la región. Se rehabilitó también la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial José María Morelos y Pavón, en el municipio de Chautla, y la rehabilitación del Centro de Atención Múltiple Número 43, en Papalotla. Entre estos tres van más de 140 millones de pesos invertidos en edificios, en infraestructura educativa, además de la inversión que se hace el día de hoy para poder entregar este plantel, que nos ayuda a seguirle dando a los jóvenes como ustedes estos espacios que se puedan seguir preparando, que puedan seguir aprendiendo, que puedan seguir creciendo y teniendo oportunidades de encontrar empleo el día de mañana. Y como ese es uno de los, pues de los, seguramente de las metas que tienen ustedes como jóvenes al terminar sus estudios, el encontrar las oportunidades de empleo, queremos también que en este plantel podamos ofrecer el programa de educación dual que tenemos en el Estado, que es un programa que hacemos convenios con algunas empresas de la región para que los jóvenes que están estudiando puedan estar llevando a cabo sus prácticas al mismo tiempo de estar estudiando en las empresas de la zona. Y esto les permita, además de tener un aprendizaje en la práctica, mucho más ágil, mucho más dinámico, también les abre las posibilidades de encontrar oportunidades de empleo mucho más rápido. Porque el hecho de haber participado en este programa de educación dual les va a permitir abrirse las puertas en las empresas que están en la región y queremos que este tecnológico tenga esa posibilidad para que los jóvenes de Otumba y de toda la región lo puedan hacer. Y aquí le encargo al subsecretario Legorreta que pueda incluir a este tecnológico en este programa para que lo podamos hacer de manera conjunta y que eso les permita a los jóvenes tener estas oportunidades y estos espacios. Yo quiero felicitarlos porque estoy seguro que a partir de… ¿Cuándo lo estrenan? ¿Hoy? Dos semanas que lo estrenaron. Bueno, pues desde dos semanas que lo estrenaron y hoy de manera oficial hacer la entrega de este plantel nos da muchísimo gusto. Quiero hacer un reconocimiento especial a las maestras y maestros que forman parte de este plantel. Les agradezco muchísimo esa entrega y esa dedicación para formar a nuestros jóvenes. Y a los padres de familia que han hecho un gran sacrificio para que sus hijos sigan estudiando, se sigan formando, se sigan preparando y que queremos ayudarles a que podamos seguir formando generaciones que terminen hasta su educación superior. Es muy importante que sigamos cerrando esta brecha que tenemos de rezago educativo en donde muchos de los jóvenes que empiezan no necesariamente terminan su educación superior. Es más, más bien les diría, de cada 100 jóvenes que empiezan su educación, solamente 14, 15 jóvenes de 100 terminan su educación superior. Hay un gran reto. Ustedes ya están en esa etapa y a punto de llegar a concluirla terminando su educación superior, pero tenemos un gran reto para que muchos más jóvenes como ustedes tengan esa oportunidad, para que no se queden en el camino, para que no abandonen la escuela, por distintas razones, por tener que entrar a trabajar, por falta de espacios educativos, por falta de recursos para seguir estudiando, por muchas razones. Pero ahí tenemos todos que hacer un gran esfuerzo y reconocer a los padres de familia, porque han hecho un gran sacrificio durante muchos años para que los jóvenes estén aquí presentes e invitarlos a que no los dejen y a que sigan impulsándolos para que puedan formarse estas generaciones. Muchas felicidades a todos ustedes, les deseo mucho éxito y que disfruten mucho estas nuevas instalaciones. Muchísimas gracias.